Hola y bienvenidos al siguiente episodio de Monster Hunter Rise Thumbrake Vale, cosas importantes antes de empezar y es que ya tenemos la misión urgente y avanzo detrás de cámara Creo que no tenía nada nuevo, no vale, no tenía nada nuevo que había hecho Aunque sí que he estado jugando bastante mi usuario principal Luego igual os lo enseño, hago un vídeo aparte porque tengo unas builds, bueno unos sets mejor dicho, perdonad, me estoy confundiendo ahora Muchísimo, con muchísimo ataque, muchísimo defensa, 100% de habilidad, vamos, es la gusta lo que tengo Ya igual hago un vídeo aparte, igual lo enseño al final de este vídeo, pero ya veré, pero bueno, ya veré lo que hago Bueno, pero lo que vamos a hacer, que es lo primero que es comer de todo, comer, vale, lo primero de todo es comer siempre Antes de empezar una misión, vale, y os tengo que contar una cosa, vale, antes de, bueno, mientras vamos os lo cuento Bueno, no, os lo cuento ahora porque después hay cinemática Vale, bueno, mientras, vale, mientras la aceptamos, pero antes vamos a ver lo que quiere Es verdad, ahora hay que ir a poner Luna Garón, que es otro de los tres sabios, vale Por lo cual después de este solo nos quedaría uno, como veis Entonces, antes de nada vamos a coger las mis submisiones, que siempre hay que cogerlas Y así que sí, vamos a poner Luna Garón, vamos a, como siempre, petición de acceso, vale Y voy a contaros una cosa, vale, pero antes vamos a ir a la misión, que salta la cinemática Todo bien, todo correcto, y después ya os lo cuento, vale Entonces, comprobamos una última vez, que no me acuerdo ni me fío como voy de objetos Sí, eso sí, voy a ordenarlos Y, ¿por qué tengo un mega zumo? Pues tengo un zumo de poder, no sé por qué tengo un zumo de poder, pero bueno Vamos a reordenarlos, y ahora sí que sí Vamos a empezar la misión Vamos a empezar la misión Vamos a empezar la misión Vale, pues ya habéis visto la cinemática y cómo es el Luna Garón Perdón Muy, muy chulo el monstruo, las cosas como son Vale, y ahora mientras vamos, os cuento lo que hay que hacer Pero por lo tanto, como siempre, coger solo una de cada cosa, vale No sé si hay ratas Y así que sí, os lo cuento, vale Y es que tiene relación con el anterior episodio Para quien lo haya visto Se habrá dado cuenta, porque además lo dije Del error que hay, tan grande, vale Y es que No sé por qué Al arreglar una cosa El audio se fue No el de mi voz, por suerte Porque no, el episodio estaría perdido No podría ni arreglarlo de ninguna forma Pero, eh, mira Al menos Pude arreglar Bueno, ya no sé ni hablar Bueno, hubo un error que el audio Y No No funcionaba, vale No funcionaba, no se odia Tuve que poner yo música de fondo Porque si no, era Bastante aburrido Y En principio, ahora Debería ir bien Debería Pero justo ahora, antes de grabar Hace unos minutos Me ha ido mal Es decir Ha ido mal Teniendo la misma configuración He reiniciado, vale He reiniciado Y he hecho otras cosas Como El quitar esos ajustes Por otros Predeterminados Después volverlos a poner Y parece que ha funcionado Pese a tener los mismos ajustes Que antes Por lo cual Eh No sé Que le pasa al OBS, vale Ya pido perdón Pero en principio Ahora Debería ir bastante bien Pero bueno No me fío De lo que pueda pasar Porque igual Se pone que va bien Porque se mueve la barra de sonido De la capturadora Y Del juego, vale Del sonido del juego Por lo cual Debería estar grabándose Pero como he tenido tantos problemas Ya no me fío de nada Entonces Eh Debería huirse Pido perdón Si no se oye Pero bueno He tenido bastantes Bastantes problemas Como habéis visto En los últimos episodios Con el problema Del maldito OBS Tengo que reiniciarlo No reiniciarlo Perdón Que eso también Pero bueno Vale Pero bueno Vamos a ver si puedo Hacerle un contraataque Ahora al grito este Demasiado lento Vale Pero bueno Eso es lo que quería decir Que el relojamiento En principio Está solucionado Pero si no Pues No sé qué hacer Ni de dónde sale Porque está con los mismos ajustes Con los que iba bien Y sale como que Como que va bien Pero bueno Ahora sí que sí Eh Perdonad Me voy a dejar un poco De hablar de eso Porque me desconcentro mucho Y cometo muchos fallos Cuando hablo Porque no estoy para nada Acostumbrado Eh A estar concentrado Hablando y la vez Jugando Entonces Voy mucho peor Pero bueno Por suerte A ver si Conseguimos Hacerle un Tajo Sakura Que por cierto Se reveló El El monstruo De la segunda actualización Que habrá Que era el Espinas El Blazing Espinas Que no sé cómo lo pondrán En español Me vi el trailer En inglés No sé si quiera En español Pero Blazing Espinas Espinas Ardiente Dameante Como queráis Llamarlo Y tiene bastante buena pinta Porque El Espinas Vale Es un monstruo Que no hemos luchado Aún Vale En esta partida Pero bueno Ya lo veremos Es un monstruo Que es un poco cabrón ¿Por qué? Porque No es el típico monstruo Que Te puede paralizar O dormir O lo que sea No, no Es que Te paraliza Te quema Y te duerme Y a la vez O sea Es todo A la vez Por lo cual Claro Entre que te paraliza No puede hacer nada El veneno Y Y Lo otro te va quitando vida Pues bueno Ahí le han despertado Vale Justo El que va con el arco Pero no pasa nada Porque El objetivo es Matarlo Y tampoco tenía bombas Que ponerles Y me están pidiendo Que ataque o algo Me parece Porque creo que me están Haciendo retroceder Y no me Porque no podía atacar Creo Pero bueno Da igual La cosa Vamos a coger Este Vamos a seguir golpeando Y por cierto Me gustaría bastante Uno No ha fallado el contraataque Pero lo que sí que me gusta Bastante Es que te confundas La verdad Otra Otra cosa Sakura Que siempre viene Súper Súper Bien Tío Yo Estuve el otro día Como ya he dicho antes Jugando en mi cuenta principal Y el daño Que hago ahora Me parece Bastante Bastante Caca Que normal Porque no tengo nada Una buena O sea Una buena Armadura Con buenas habilidades Con ataques Artefactos Con artefactos Con Perdón Adornos Y tal Y pero claro Yo ahora voy Le golpeo Le hago igual 18 Le quito 18 de vida Por golpe aquí O 52 Cuando en mi cuenta Ese golpe Igual En mi cuenta principal Le hago más de 100 ¿Sabes? Es un poco Caca Pero bueno Vamos a Seguir avanzando Vale En esta área va súper bien Porque si le conseguimos montar Le voy a hacer muchísimo daño Y ahora veis por qué Que es que le conseguimos montar Justo iba a hacer otra corta madre Pero da igual Vale Hay uno que Que creo que va A venir con un monstruo Porque dice que va a marcar el camino Eso con lo que dicen Básicamente es Cuando cogen Una especie de De Bicho raro Pequeño y peludo Blanco Lo que hace es que Puedes atraer a otros monstruos con él Entonces Claro Eso va súper bien Para poder atraerles a otras áreas Y después Claro Poder montarte ¿Sabes? En otros monstruos Hacer que se ataquen entre ellos Va muy bien para eso Pero bueno Nos probamos a tope Como estoy hablando Estoy jugando bastante Bastante mal Pero no pasa nada Porque vamos a seguir Déjame montarlo Déjame montarlo Perfecto Perfecto Lo puedo montar Perfecto 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 Vale Porque ahora vais a ver Que veis que hay unas cositas por aquí Que esto va muy bien Porque También si no fallo Estaría bastante Bastante bien Soy malísimo Soy malísimo El objetivo ¿Vale? Era de esto Era El Hacer que estampe Contra esas cosas Que hay en la pared Como calamares Que quitan Un montón de daño ¿Vale? Cuando estampas contra ellos Esta es la cosa Estamparlos contra uno Estamparlos con otro Y ahí va Pero bueno Soy malísimo ahora Porque estoy hablando Y no me concentro Y he fallado Eso siempre lo acierto ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Un fallo tonto Por ir hablando Y jugando a la vez Normal Pero bueno Lo bueno es que fallamos eso No fallamos el contraataque Preparamos el tajo Envainado espacial Y te va a golpear Súper bien Te va a quitar Tengo unos 360 y algo Y 420 y algo Que he visto Que le he quitado Por lo cual Unos mil en total Tampoco soy muy bueno En matemáticas Pero creo que Casi ¿Vale? De media Creo que unos mil Vamos a seguir golpeando ¿Vale? Perfecto Vale, perfecto Podemos volver a hacer El tajo de mañado especial Que por cierto No le he dicho Antes Porque Porque no Que también Como veis Va a piorar También en esta misión Con nosotros Como Al igual que en otras misiones Que han venido con nosotros Como la del gran glom Pues también Vamos a ver si no fallo El tajo sakura Me ha dado Pero yo no lo he fallado Que el objetivo es no fallarlo Para poder Aumentarme El nivel Del Del espíritu Al igual que no he fallado este Aunque este Si que lo he fallado ¿Vale? No es que lo hubiera fallado Sino que me ha pegado Antes de poder Darle el golpe bueno Vamos a ver Si puedo Hacer el contraataque Perfecto Porque ahora Volvemos a tener el vínculo Bueno el vínculo Siempre me confundo Me muestran que hacer stories Siempre No se porque Ojo No se quien ha puesto la trampa Pero Pero perfecto Perfecto Porque ahí yo cargo El tajo de mañado especial Se lo suelto 100 400 Y 500 Y le he quitado Otros 1000 Que va super bien Porque además Este monstruo Creo que tenía Unos 9000 de vida Puede ser o algo así En el juego ¿Vale? Que por cierto Ahí está la coña Que es Este monstruo Que parece Es rápido Y es el típico Que es rápido Pero parece que tenga Menos vida a cambio Pues no El garanglón De hecho Que es el que es tanque Y lento Y fuerte Que parece que es el que Más vida vaya a tener Tiene como 6000 de vida Y este tiene como 9000 Que es en plan Por apariencia No lo parece Por apariencia Yo lo veo Digo Que tiene que ser al revés Pero Pero no Lo cual es super Super curioso Y extraño Me ha justopeado Con las flechas El El japonés Que están echando con arco Y bueno Han puesto una trampa Y ya hemos acabado con él La verdad No me había dado cuenta Que tenía poca vida Porque uno El símbolo del monstruo Me lo da para la cámara Por lo cual no veo Si Si le sale el símbolo azul Y no me he estado fijando Mucho en mi mapa La verdad Así que bastante Bastante bien Pues ha sido cortito Pero Pero no está Nada 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 mal Así que nada Ahora vamos a hacer un corte Y volvemos a Elgado A no ser que haya Una cinemática Esperemos que no No ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes escaparte más fácilmente porque es más probable que lo tengas ya preparado el cordóptero Además de que puedes estar spameando durante más veces el tajo Sakura Por lo cual recargas antes el de la carga de espíritu Por lo cual puedes hacer un tajo en vaina especial antes Que es el que más vida quita Por lo cual es lo que más el DPS va a hacer Después potenciador crítica a nivel 3 Súper bien, punto débil a nivel 3 Con esto tenemos creo que depende del arma 90-95 incluso llegar a 100 de afinidad Por lo cual es perfecto Después afinidad a nivel 3 Lo cual no está nada nada mal Después tenemos ataque venenoso Porque ahora es por esta arma que también tiene un poco de elemento veneno A nivel 3 Desenfunde veloz que es obligatorio en las katanas Afinado rápido a nivel 3 Lo cual también es obligatorio en las katanas Y en armas que golpean muchas veces por segundo Como aparte de las patadas o espadas largas como vosotros queréis llamarlo También se usa obligatorio en las duales Ojo crítico a nivel 2 Que ya me venía con el set Lo cual no está nada mal Nos aumenta la afinidad a más 10 Turo de cuchilla Que no está nada nada mal Y después tenemos aquí algunas habilidades un poco random Que pueden ayudar Plena forma Que con la resistencia al máximo creo que aumenta el ataque un 5% Constitución Reduce el consumo de resistencia un 10% Bendición divina Que reduce el daño un 15% a veces Lo cual no está nada nada mal Antiparaxis nivel 1 Lo cual pues bien porque si nos palitan Es molesta mucho Pero bueno fortalecer Aumenta el ataque un 10% de la defensa un 15% si nos matan Lo cual está bastante bien Después cuota de fuego infernal Esto también es muy clave Que es con el kakeyu roco Nos reduce la defensa pero nos aumenta el ataque Y si usamos el azul nos aumenta la resistencia La resistencia Pero nos aumenta el ataque elemental Lo cual es súper súper bien Después coalescencia Coalescencia si mal no recuerdo Es cuando nos recuperábamos de un estado alterado Aumenta el ataque Y los estados alterados Elementales etc De dirección que no me acuerdo bien que hacía Pero bueno Como veis y sería crítica también Importante que cuando haces varios ataques seguidos Aumenta el ataque El elemento temporalmente Y la afinidad si mal no recuerdo Pero bueno El arma que uso Es esta como veis Tiene 340 de ataque Afilado No llega morado Para eso necesitaríamos varios artefactos de artesanía Pero bueno Y tiene 39 de veneno Que no está mal Como veis le he puesto bastantes artefactos Como veis Y tengo este Que es buenísimo Es que es muy muy bueno Ahora vais a ver El artefacto que tengo Aquí el talismán Perdón que tengo Es Tiene habilidades Afilado rápido nivel 2 Y desenfunde velos Con Con unos Cantidades de espacios De 3, 2, 1 Vale En los cuales Le he puesto 2 de ataque Una de las joyas de ataque Y una joya de ataque venenoso Con eso pues le he podido poner El ataque nivel 3 Por lo cual Tenemos Bueno y también Después de todas estas habilidades ofensivas Que son las que interesan Como puede ser la de ataques A nivel 7 Todas las habilidades Críticas Ataque venenoso Afinidad Y todo lo que necesita Me sobra aún así Un espacio nivel 4 Y algunos más De nivel 1 Si mal no recuerdo Entonces Con eso Le he puesto defensa Porque tenía 2 habilidades Que era De ataque no le podía poner nada más Entonces era más Para estar cómodo Pueda ponerle evasión O defensa Evasión no está nada mal Pero para monstruos De nivel Anovalía 5 Va súper súper Que ahora eso ya Veremos ya lo que es más adelante Te quita muchísima Muchísima habilidad Entonces cuanto más defensa Mejor Por lo cual tenemos Casi 800 De defensa Casi Y bastante bien También decir que Estas habilidades También las he conseguido Con el aumento De armaduras Como ves que tiene Un símbolo raro Eso ya lo veremos Más adelante Ya lo explicaré Cuando acabe la serie Pero básicamente Con unas misiones especiales Básicamente puedes Añadir las habilidades Extras Entonces simplemente Con algo de suerte Puedes tener Este set Que tengo Mejor dicho O incluso Uno mejor Con un talismán Mejor O si tenéis más suerte Pero bueno Este es el que tengo Básicamente Ahora mismo El que uso Con todas las katanas Ya veremos más o menos Decidme que os parece Este set También decirme En vuestro set Cual es el que está usando Ya os digo He probado sets Metas Que van full daño Con otras habilidades Más De daño Y tal Y quita lo mismo O incluso más Y encima le añado el veneno Por lo cual Este sin duda alguna Es el mejor set meta Que por lo menos Conozco Y he visto en Youtube Bueno También este No es uno de Youtube Cogí un poco el set de Youtube Pero después lo modifiqué A mi manera Así que técnicamente Lo he editado yo Pero bueno Eso era todo lo que quería decir Y enseñaros Muchas gracias por verme Podéis darle like Suscríbete y comentario Si os ha gustado En el siguiente vídeo Pues Haremos urgente A no ser que nos den nuevas misiones Pero bueno Ya veremos lo que hago Ya adelantaré detrás de cámara Las dos misiones que tengo que hacer Así que nada Podéis seguirme en mis redes sociales Tengo Twitter y tengo Instagram Por todo el anuncio Cuando subo un vídeo Y ponéis tal vez Cosas más de Pokémon También Tengo hoy canal secundario Donde subo reacciones de anime Y poco más Muchas gracias por verme Hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós